Supuestamente el tipo termina siendo el mejor asador del mundo. Campeón del mundo. Pero por Dios. No fuimos a cualquier lugar. Claro, no, no, no. No entrevistamos a cualquiera en este programa. Bueno, ya me voy con Mauricio. ¿Estás? Así. Esto es internacional. A Estados Unidos nos vamos ahora, directamente. Allí está Mauricio Zabalsa. Él es periodista, fíjate. Hola, Mauricio. Bienvenido. Parece que hace frío. Buen gorrito, bien calzado para hablar un poco de lo que pasa allí en Estados Unidos. En una semana donde la política internacional tiene los ojos puestos, obviamente, en lo que viene con el juicio político, lo que está pasando con Trump, el posterior de lo que pasó en el Capitolio la otra semana. Digo, todos los ojos puestos así en Estados Unidos, Mauro. ¿Cómo estás, Pato? Se me cayó un lacrimón, ¿no? Se comieron un reno de Santa Claus, ¿no? Claro, ¿viste? Me entendiste, ¿no? Y además, qué bien le vienen a los periodistas este tipo de notas. Nosotros que somos fanáticos de ir a restaurantes, ¿no? Probando, un probando. Y así nacieron los periodistas especializados, ¿no? Los gourmet. Exactamente. Está muy bien. Bueno, te prometo, Mauricio, cuando baje un poco el tono informativo, que por qué no en Estados Unidos podés hacer alguna nota así. No te digo mandarte a cocinar un reno, pero algo nos podés inventar de ahí. Hay muy buenas parrillas, acá te cuento. Una barbacoa. Sí, ¿no? ¿Bip y Q? No, no, parrillas argentinas. ¿También? Parrillas argentinas, muy, muy buenas. Bueno, ¿en qué lugar de Estados Unidos estás específicamente? Porque digo que estamos a amplios. Estoy en Nueva York, al sur, en Staten Island. ¿En? Abajo de la Estatua de la Libertad, en Staten Island, donde para el ferry. Y así que estamos ahí. Y una semana interesante, ¿no? Con tantas cosas de Donald Trump, uno estaba viviendo que hay un rumor de que se quisiera aplicar un indulto, cosa que no va a suceder. Me da la impresión porque aplicarse un indulto quiere decir que se declara culpable de todas las cosas que lo van a acusar seguramente en el juicio político, segundo, histórico. Perdón. Nunca había pasado en el juicio. ¿Se va a aplicar él mismo un indulto? Hay un rumor, pero no va a suceder. Eso es lo que estoy diciendo. Esto estoy convencido porque, a ver, va a morir con las botas puestas, ¿no? Con todas sus prerrogativas. Ahora, va a tener un grave problema porque, obviamente, el juicio político, que va a seguir 100 días después de que asuma Biden este miércoles, seguramente lo va a declarar culpable y lo va a dejar inhabilitado de por vida para cargo público, ¿no? Bien. Mauricio, ¿cuánto perjudica a Joe Biden esta situación con la que va a arrancar? Porque va a tener al Senado muy ocupado en el juicio político y todos sabemos que lo que sucede allí en el Senado, en el inicio de una nueva gestión, los famosos 100 primeros días, me parece que van a estar un poco alternados con lo del impeachment. ¿Cómo le cae esto a Biden? Bueno, Biden ya tiene preparado por lo menos una docena de decretos que va a hacer el mismo día que asume. Y ya está llamando a líderes mundiales porque quiere, obviamente, colocar nuevamente a Estados Unidos dentro del lugar internacional que se merece, ¿no? Que había caído en los últimos tiempos por el descrédito que había tenido justamente Donald Trump en la presidencia. Ahora, me parece que lo de Biden está justamente empujado sobre todas las cosas. No tanto con esta cuestión de Trump que se va a encargar el Congreso, pero sí de la vacuna. De reentregar la vacuna, de hacer todos los esfuerzos, de hacer obligatoriedad la máscara o el barbijo en todos los edificios federales y en aquellos transportes, sea avión, sea tren o sea autobús que crucen estados. Eso va a ser totalmente obligatorio. Hay que tener en cuenta que hoy vamos a caer en 400 mil personas muertas, ¿no? Y me parece que esta agenda que tuvo el presidente, que está haciéndose de estar mirando para otro lado y de por ahí no preocuparse más por su futuro y el de su familia que por el país ha caído hondo justamente en esta administración que ha justamente nombrado un montón de personas que vienen de las ciencias justamente para que puedan paliar esta situación, ¿no? Sí, pero por eso te preguntaba. No sé cuán bien le hace a Biden que arranque institucionalmente con todo este lío en el Congreso. Más la pandemia, más la economía y demás. Me da la impresión de que el Congreso, como te decía, no va a tocar el tema por lo menos por cien días. Eso es, a ver, se metió antes de que se vaya Trump porque por una cuestión legal, pero el Senado no lo va a abrir hasta después de que asuma y me parece que los primeros días van a estar embarcados en el nuevo gobierno. De cualquier manera, como te decía, el impeachment va a seguir. Hay que tener en cuenta que el Senado ahora hasta el miércoles al menos es mayoría republicana y después del miércoles va a ser mayoría demócrata. Así que seguramente va a ser más un trámite que otra cosa, ¿no? Bien. Mauricio, igual hay que decir que llama la atención, mal que mal, como la estabilidad que tiene Estados Unidos, ¿no? Porque después de ver las imágenes de lo que fue lo del Capitolio, que de verdad parecía una película, uno no sabía que estaba viendo. Digo, y todas las cosas que fueron pasando, ¿no? La misma presencia, que todavía la gente mantenga la calma. Bueno, depende de los casos, pero cierta estabilidad que por lo menos Biden va a llegar a asumir. En algún momento uno podría haber pensado que directamente se iba todo al pandemonio. Lo vengo diciendo en un montón de medios, que los resortes de la democracia de este país, que por ahí se veían un poco débiles, mostraron el mismo día del Capitolio, limpiaron las alfombras y fueron a votar para certificar a Biden. O sea, no esperaron dos minutos. Y ya hay 300 personas que están siendo investigadas, detenidas, justamente por el incidente del Capitolio. Y una mala noticia para el presidente, ¿no? Todos están diciendo, seguimos las órdenes del presidente. Entonces, va a ser una cuestión, me parece, que va a ser no del Senado, ni de la Cámara de Representantes, pero sí de la justicia regular, que me parece que va a ser interesante para mirar a los próximos meses. Y en general, ¿el clima en las calles cómo se vio? Vos estás allí, en pleno centro, ¿no? Decía, cerquita de la Estatua de la Libertad. Pero, ¿en la calle el clima cómo está hoy? Porque imagino que ha habido momentos de nervios también, de esos sobras. Bueno, bueno, justamente estoy en un condado que, por ejemplo, es el único condado que vota republicano. Así que uno todavía puede ver camionetas con la bandera de Trump. Aún hoy, aún hoy. Y esta cuestión va a seguir, ¿no? Va a seguir. Hay una división tremenda, Pato. Te cuento, la guerrista cayó, creo que más hondo que en Argentina, porque, bueno, fueron a la violencia directamente, ¿no? Y me parece que esto va a ser una mancha negra en la historia de Estados Unidos. Tremenda, que por eso te digo, la cuestión de las detenciones, este blindaje que están haciendo para la inauguración. 20.000 soldados participan de la inauguración de Biden. 20.000 soldados, ¿no? La prohibición de entrar al Congreso con armas, cosa que se habían quejado algunos representantes. Y te cuento algo que está prácticamente probado. Muchos representantes y senadores le dieron un tour a esta gente un día antes en el Congreso. Lo cual llama la atención porque si tenían algunos de esos hinchos blancos que usa la policía en las grandes manifestaciones y pensaban que de pronto podían tomar rehén. Bien, Mauricio. La verdad, muy bueno el informe. Cortito porque ya estamos terminando el segmento informativo aquí en A24. Así que calculo, retomaremos contacto algún otro domingo. Abrazo gigante desde acá. Cuando quieras, Pato. Cuando quieras. Y yo sé que se van a comer, yo sé. Estoy seguro. Ya, sí. Por lo menos lo vamos a intentar. Le agradezco a nuestro dile que sacó la foto de Trump recién que me di cuenta que estaba vestido casi igual yo. No sabés lo que era la imagen recién. Así que, saludo grande. Mirá, ahí estoy. Mirá. Me falta el copete. Abrazo, Mauricio. Ponete una peluca. Abrazo grande. Ya estamos. Bien, gente. Gracias a todos ustedes por estar allí del otro lado. Estamos terminando ya. Nos estamos yendo. Nos vamos a encontrar el próximo domingo acá. Chau, Cecilio. Chau, Vivi. Chau, Pato. Chau a todos. Gracias a la producción, a la gente del canal, a todo el equipo técnico. El próximo domingo nos volvemos a encontrar a las 10 de la mañana para hacer vivo el domingo aquí en A24. Hasta entonces. Chau, chau. Vamos a ver.